Estilo y elegancia Y la garantía de producciones musicales Cajamarca Eres el amor de mi vida, quisiera que lo sepas Solo dime de una vez, para no buscarte más Ya no me hagas sufrir, porque esta angustia me mata Ya no más ilusión es olvidarte lo mejor Y si no para alejarme, porque daño me hago yo A veces pienso yo, que me dices que date amor Pero cruza en mi mente el desprecio de tu amor Por eso es alejarme y olvidarte lo mejor Eres el amor de mi vida, y sigo luchando por ti En cambio tú, no haces nada por nuestro amor Eres el amor de mi vida, quisiera que lo sepas Solo dime de una vez, para no buscarte más Ya no me hagas sufrir, porque esta angustia me mata Ya no más ilusión es olvidarte lo mejor No preguntas al destino, porque nos enamoramos Y pregúntale al camino, porque nos separamos Porque siempre he soñado, estar juntitos los dos Pero la vida es así, solo te digo adiós No me distrae la radio ni la tele Tu fotografía sonríe en mi pared No me distrae la radio ni la tele Tu fotografía sonríe en mi pared Ahora sí, a bailar, a bailar ¡Gosa, vueltecita, vueltecita! ¡Así se baila! ¡Me hice mi truco! ¡Así, así! ¡Liliana Barbosa! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza!